Los mismos amores que no están La ilusión de los que perdieron Todas las promesas que se van Y los que en cualquier guerra se cayeron Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia El engaño de la publicidad De esos genocidas que están sueltos El indulto y el punto final A las bestias de aquel infierno Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia La memoria despierta para ir A los pueblos dormidos que no la dejaban vivir Libres como el viento Los desaparecidos que se buscan Con el color de sus nacimientos De la amplia abundancia que se juntan El amor al trato con su mal recuerdo Todo está guardado en la memoria Segunda de la vida y de la historia Los dos hijos comerían por un año Por otro proceso de un minuto militar Por cuantos dejarían ser esclavos Por el precio de una bomba al mar Todo está guardado en la memoria Que se esclina de la vida y de la historia La memoria brilla y desalzada A los pueblos que la amarran Y no la dejaban andar Libres como el viento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!